¡Ya estamos grabando! 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 ¡Sí! ¡Ya estamos grabando! 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 Quiero ver acción y quiero ver principalmente una asignatura que Marvel en sus películas tiene muy dejada de lado, el protagonico del villano, el antagonista tiene que tener más presencia en esta oportunidad porque primero no tenemos antecedentes de él, no sabemos absolutamente nada y porque es Thanos, no es Ultron, no es quizá Galactus. Es Thanos, es un personaje bastante grande que incluso siendo referencia de su contraparte Darkseid, es incluso yo me atrevería a decir es un poquito más profundo, tiene un bagaje más interesante y que sí tendría que robarse la película porque a todos estos ya les damos una película especial y a Thanos nada más. Estamos hablando de Thanos, Thanos es de lo mutante lo que le sigue, acordémonos que él proviene de la hechura directa de los celestes, es un eterno, utilizando el término que es de referencia para este tipo de seres, él incluso tiene un romance extraño con la muerte, pues como bien lo mencionas, si es un personaje más interesante, más complejo, que merece dentro de la película, pues tener todas estas notas, todos estos pintes que sí, de fatalidad, de capacidades que van más allá de lo mutante, lo que le sigue. Sí es un enemigo digno que está muy a la par de una alineación como los Zavallos, por no decir que quizá incluso lo rebasa. De ahí que para muchos fans, esa escena que nos pinta al Capitán América deteniéndole el puño a Thanos, es imposible dentro de lo que sería la lógica narrativa y de historia dentro de los cómics. El Capitán América, por muy fuerte que sea, nunca podría detener un golpe de Thanos, y más cuando éste porta el guante, el guantelete de las gemas. Se supondría que no tendría, que no tendría ahí ninguna rivalidad con nadie. Pero antes de entrar a esta superesperada película que estamos ya esperando ansiosamente, vamos hablando un poquito de lo que es esta nueva forma de hacer cine que nos propone Marvel con toda esta serie de películas desde que iniciamos con la primera que fue Iron Man. Sí, y pues bueno, ya ahorita en esas fechas no es una nueva forma, ya lleva muchos años Marvel haciéndolo así, y parece ser que su competencia jamás lo entendió. Pero bueno, algo muy importante es que este ciclo cinematográfico, esta fase, se cierra con esta película. Y aquí hay algo muy interesante, digo, es spoiler y no, pero todos lo sabemos, que va a haber bajas en los Avengers. En el cómic casi todo Marvel ha sido parte de los Avengers, todo en medio Marvel. Fíjate, voy a platicarles algo de los cómics y algo va a pasar al final de esta fase. Ya ven que les había dicho que eran originalmente Iron Man, Avispa, Hombre Hormiga, que es Hank Pink, Hulk, y se une Capitán América. Un tiempo después, al año siguiente, Stan Lee y Jack Kirby, que eran los creadores de esta alineación, para no cansar al público, desbarataron a los Avengers y dejaron al Capitán América solo. Entonces, el Capitán América acá recluta a dos mutantes muy conocidos, que era algo muy extraño, porque eran dos villanos hijos de Magneto, que son la Bruja Escarlata y Quicksilver, y aquí es cuando el Capitán América recluta a Ojo del Con. De ahí en adelante, Avengers ha cambiado de alineación, como no tienen ni idea, pero aquí Stan Lee y Jack Kirby quisieron darle más peso, quitara como a los principales, para que la gente no se cansara, y darle más peso a otros héroes. En el cómic. En el cómic, que creo que es lo que va a pasar en la película, porque como todo el mundo sabemos, el contrato de los actores principales terminó. Entonces, yo me imagino que en la siguiente fase del universo Marvel, van a darle más peso a otros héroes, a lo mejor menos conocidos, pero Marvel lo sabe hacer muy bien, porque hace unos años, ¿quién conocía a Cuartieres de la Galaxia? Yo te voy a salir a buscarlo en Johansson. No, porque eso ya lo quiero encarar, va a estar bastante público. Ah, entonces está bien, todos los demás héroes son muy grandes, pero es imposible. No hay tanto problema. Cabe la pena resaltar que esta última entrega va a ser dividida en dos películas, algo como lo que hicieron con Harry Potter en la última entrega. ¿Verdad? Sí, pues a pesar de que ya nos vienen anticipando, es imposible otra vez, ¿no? Con tantos personajes en pantalla, es imposible darle cierre en una sola película. Recordemos que todas las gemas del infinito, pues ya las hemos visto. Si eres seguidor de las películas de Marvel, pues ya todas aparecieron, ya sabemos casi dónde están todas. Lo que también sabemos es que hay una entidad, de hecho, que se asemeja mucho a muerte, ¿no? Voy a tratar de no dar spoilers, pero aquí podrían a lo mejor haber referencias necesarias a otras películas. Por si no has visto las películas anteriores de Marvel, te estás tardando y tienes que verlas. Antes del estreno de Avengers Infinity War. Muy importante también, nos presentan un tráiler que acaba de salir. Y a todos nos deja así como... Vomitando arcoíris. Hay que aclarar que desde que pertenece a Disney, Disney tiene una estrategia que si no lo han notado en otras películas, en otras entregas, que en los trailers pone cosas como muy ambiguas y que nos dan a entender algo que finalmente no sucede. Y es que, ¿sabes qué? Esas ambigüedades hacen que nosotros como fans hagamos teorías, teorizando mucho y se hace la expectativa más grande. Por ejemplo, yo recuerdo en Rogue One, cuando crees Star Wars, pero hubo escenas que jamás salieron en la película. Hubo escenas que jamás salieron en la película. En Thor, Ragnarok, lo recordará, vimos que le destruyeron el martillo a Thor en Asgard y resulta que se lo destruyeron aquí en la Tierra. Entonces, Disney hace eso, yo imagino que es como una táctica. ¿Para qué? Para hacer la expectativa más grande. Y es que habría que considerar que ahora Star Wars o los propios Avengers no son franquicias para las grandes audiencias, sino son franquicias sobre todo para los fans. Entonces, hay una gran diferencia entre fans y audiencia. El fans es aquel que se mete a las redes sociales, especula, lanza estas fake news o estas falsas noticias, para ir calentando la escena, para irnos preparando para el gran estreno de la película. Los fans, a diferencia de las audiencias, son más participativos con su producto. Se quejan cuando las grandes compañías como Disney las modifican o alteran de tal manera que no correspondan a sus expectativas, obligando incluso a estas grandes compañías muchas veces a presentarnos finales alternativos de cualquiera de sus salas. Entonces, sí, habría que mencionar que estas estrategias que se dan con los adelantos de las películas tienen que ver porque les gusta a estas compañías ir picándole las costillas a los fans. Además, con eso es muy fácil, mira, con lo de los cómics de Marvel. Tú puedes, vamos a ver una adaptación, obviamente, como la vimos en Guerra Civil, pero la puedes aceptar porque es parte de otro universo, ya ves que hay varios universos, entonces tú la aceptas como parte de un universo alterno y no hay problema. Así es. Sí, el de las películas. Bueno. Pues sería todo en esta cápsula, estamos todos emocionados por ver esta película. Y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, muy importante que se suscriban y que le den click ahí a la campanita para que les aparezcan las notificaciones y no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Por cierto, ¿ustedes saben de dónde es la Pantera Negra? ¿De Wakanda? No, no, no. ¿De dónde es la Pantera Negra? Pues de todo el cuerpo. Ah... No lo entiendo. No, no, no. No, no. No, no. No, no.